Vale, en este vídeo veremos las pets que se pueden conseguir con las profesiones. Analizaremos todas las profesiones, ordenadas por el número de pets que podemos conseguir con ellas. En cada profesión veremos el nivel requerido y la expansión a la que pertenecen. No entraré en detalles de farme o de materiales, pero indicaré si hace falta algún requisito previo para crear la pet. En Draenor, todas las profesiones, excepto minería, herboristería y arqueología, requerirán el edificio correspondiente en la ciudadela, ya que las recetas para crear las pets se venderán a cambio de secretos de Draenor de la profesión correspondiente. Con respecto a minería y herboristería, recordad que no necesitáis tener la profesión aprendida para recolectar en la mina de la ciudadela o en el jardín de hierbas. Vamos allá. Es la única profesión que no tiene pets, algo que espero que compensen en futuras expansiones. Minisobras. Se consigue con cocina de Draenor. Cada vez que cocines una receta de Draenor, te pueden dar la pet. Larva de bilis fosorreal. Se consigue desollando panteras en legión. La mejor zona de farmeo es en Argus, en Crocum, en el bosque petrificado. Alma de la forja. Se consigue con herrería de Draenor disponible desde nivel 1. Germinador sombra noche. Se consigue en Draenor. Puedes ganar la pet farmeando plantas. Azotador vil. Se consigue en legión, recogiendo gloria astral en Argus. Cometa de Chi-ji y Cometa de Yulong. Se consiguen con inscripción de Pandaria en nivel 75. La receta se aprende por instructor. Búho de Jade y Cachorro de Zafiro. Se consiguen con joyería de Pandaria en nivel 75. La manera más sencilla de conseguir las recetas es abriendo alijos de Guolai antiguos que se encuentran en las cámaras de Guolai en el Valle de la Flor Eterna. Para abrir un alijo necesitas una llave que se despoja de los enemigos de la zona. La entrada a estas cámaras está en las ruinas de Guolai en las coordenadas 22-6, 27-7. Geoda de Elementium. Se consiguen infralar tierras altas crepusculares, Uldum y Tolvarate. Menando filones de Elementium. Comemenas. Se consiguen drae. Farmeando cualquier material puede aparecer un gore en protector que te puede dar la pena. Gusano de Seda Imperial y Polilla Imperial. Se consiguen con Sastrería de Pandaria. A partir del nivel 25 podéis crear Seda Imperial que os puede dar estas dos bits. Elec de Peluche. Se crea con Sastrería de Draenor. Disponible desde el nivel 1. Lámpara mágica y Linterna Encantada. Requieren encantamiento de Cataclism a nivel 75. Las recetas se aprenden por instructor. Cuesta 20 polvos hipnóticos cada una. La lámpara solo se puede aprender en la Alianza y la Linterna solo se puede aprender en la Horda. Pluma Encantada. Requiere encantamiento de Legión. Disponible desde el nivel 1. Consigues la receta al acabar la cadena de misiones de encantamiento que empiezan en Dalaran. Antorcha Encantada y Caldera Encantada. Requieren encantamiento de Legión. Disponibles desde el nivel 1. Ambas recetas se compran a Tigrid la Encantadora en Tormenheim en las coordenadas 39-42. Todos los proyectos de arqueología en los que aparecen pets son proyectos raros, así que pueden tardar en salir. Por otro lado, arqueología no está dividida en expansiones. Hay escapaciones que requerirán un nivel mínimo de arqueología. Figurilla Burú. Se consigue con arqueología Troll en arqueología clásica en Reinos del Este. Nomo de Relojería. Se consigue con arqueología Enana en arqueología clásica también en Reinos del Este. Prole de Terror Dactilo y Prole Fosilizada. Se consigue con arqueología Fósil en Arqueología Clásica en Kalimdor. Garra Trepadora. Se consigue con arqueología Tolvir en Arqueología de Cataclismo. La arqueología Tolvir se hace solamente en Uldum, Kalimdor. Debes tener arqueología 525 para acceder a las escapaciones. Cachorro Fantasmal de Lobo Gélido. Se consigue con arqueología de Clanes del Draenor. Requiere arqueología 700 para acceder a las escapaciones. Guardián del Nido Ancestral. Se consigue con arqueología Aracoa en Draenor. Debes tener arqueología 700 para acceder a las escapaciones. Vermisina Sin Hueso. Se consigue con arqueología de Legión con la misión semanal de arqueología El Portador del Apocalipsis. Aparecido Restaurado. Se consigue con arqueología Drupstar en Battle for Acerón. Prole de Cuerna Troz. Se consigue con arqueología Zandalari en Battle for Acerón. Y entramos en el top 3 de las profesiones. La medalla de bronce es para Alquimia con 13 pets. Hay 9 pets que se consiguen en Alquimia de Legión a nivel 20 mediante transmutar carne en mascota. De aquí saldrá un saco pulsante que tardará 7 días en abrirse y del que saldrá una de estas pets. Araña del Cuarto de los Niños, Azotador Carmesí, Cría de Caliri, Jabato Cumbre Lomo, Jabato Taumatúrgico, Polilla Amarilla, Pollo de Ancona, Serpiente Albina y Transmutante. En Battle for Acerón ocurre igual. A nivel 20 podremos transmutar sangre en mascota que creará un saco tembloroso que nos dará o una pet de legión o una de las siguientes pets. Bebé Tragadón, Larva Sandinaria, Resbalín y Saltarina con Amortiguador. La medalla de plata es para Ingeniería con 15. Si se trata de recetas de drop o de misión requiere que tu personaje tenga ingeniería para que pueda caerte. Si no, las recetas no trae. Ardila Mecánica se consigue con Ingeniería Clásica a nivel 75. La receta se aprende por instructor. Bombita se consigue con Ingeniería Clásica a nivel 205. La receta se aprende por instructor. Humillo se consigue con Ingeniería Clásica a nivel 205. La receta es un drop de los élites de nivel 61 de la mazmorra de Nomera Game. Sapo Casi Vivo se consigue con Ingeniería Clásica a nivel 265. La receta es un drop del boss Nefarian en Guarida de la Negra y puede caer también de algunos élites de Cumbre de Roca Negra y Profundidades de Roca Negra. Yeti Mecánico Tranquilo. Se consigue con Ingeniería Clásica a nivel 300. La receta se consigue en una cadena de misiones en Cuna del Invierno. Habla con Lilith la Agil en las coordenadas 60-49. Gallina Mecánica. Se consigue con Ingeniería Clásica disponible desde nivel 1. Se la dan al completar una cadena de misiones en el Cabo de Tuercespina. Hablar con Oglethorpe Obnoticus en las coordenadas 43-72. Compañero Mecánico sin Armas y Destruye Mundos Personal. Se consiguen con Ingeniería de Cataclism a nivel 25. Las recetas se aprenden por instructor. Dragonizo Pandaren Mecánico. Se consigue con Ingeniería de Pandaria a nivel 50. La receta se aprende por instructor. Pierre y Robopillo. Se consiguen con Ingeniería de Pandaria a nivel 75. Primero hay que conseguir el diario del Ingeniero Zefihardt, que es un loop de mundo de Pandaria. Se farmea mejor en Mazmorras y Bandas. Escórpido Mecánico. Achapico Mecánico. Y Jabalí Glacial Mecánico Realista. Se consiguen con Ingeniería de Draynor desde nivel 1. Activador. Se consigue con Ingeniería de Legión a nivel 90. La receta se aprende por instructor. Y la medalla de oro es para Pesca, con 20. Blup y Cangrejo de Caparazón Fantasmal. Comprados a Galisa Sol Rocío en la Feria de la Luna Negra. Se pagan con Faucedagas de la Luna Negra que se pescan en las costas de la isla. Pony de Mar. Se consigue en la Feria de la Luna Negra pescando en las costas de la isla. Pescar en los restos de Naufragio aumentan el porcentaje de éxito. Reptador de Playa. Se consigue con las diarias de pesca de Reinos del Este, Kalimdor y Rasganorte. Pueden caer en las bolsas que dan al completar la misión. Cigala mágica. Pesca en Terrayende. Puedes salir tras pescar en cualquier banco de pesca del bosque de Terokar. Hay más probabilidad de que salga en la zona de los Esquetis. Dientecitos. Gruñi, Malaliento y Chuk. En Terrayende, en el bosque de Terokar, el viejo barlo en las coordenadas 38-13, te puede dar la misión diaria llamada Crocoliscos en la ciudad, que te envía a Ventormenta u Orgrimar a pescar en la ciudad. La recompensa es una bolsa de tesoros de pesca y al abrirla te pueden caer estas peces. Rata de Cloaca Gigante. En Rasganorte, en los bajos fondos de Dalaran, hay que pescar en el agua. Carpa azul diminuta. Carpa blanca diminuta. Carpa roja diminuta. Y carpa verde diminuta. Se consiguen en Pandaria, pescando en cualquier banco de pesca. Pez de Colores Diminuto. En Pandaria, comprado a Nappagel en Espesura Krasarang. Requiere Honorable con los pescadores. Tiburón de Tierra y Cachorro de León Marino. En Draenor, comprados a Nappagel en la Ciudadela. Requiere cabaña de pesca nivel 3 y hacer una cadena de misiones para que Napp aparezca. Ambas pets se pagan con monedas de la suerte de Napp, que se consiguen pescando en Draenor. Cría de Raya Látigo y Basurín. En Legión, comprados al Conjurador Margos, en Dalaran. Tiburón fantasma. En Legión, en la zona de Asduna, aparece una maestra de pesca llamada Ilisha de las Aguas, en las coordenadas 43-40. Y vende esta pet por 50 encantamientos fragmentados, que se consiguen pescando donde está Ilisha. Este NPC forma parte de una rotación de 6 maestros de pesca que aparecen cada uno en una de las 6 zonas de Legión. Y cada día solo estará uno en su zona. Así que, si no te aparece, vuelve al día siguiente. Como máximo, tardarás 6 días en encontrarla. En total, obtenemos 77 pets para todas las profesiones. Así que nada, dadle caña y nos vemos.